El artista, él es arquitecto, Ricardo Galván, es artista plástico de la Universidad de Cartagena y docente de la escuela normal y sindicalista formativo. Él, con sus hijos, la familia y con Mayra, durante 15 días, trabajando día y noche, hasta ayer han mencionado terminado, le han regalado este mural a Gustavo Petro. Gustavo, bien fuera.